El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que es básicamente la instancia encargada de supervisar, de revisar, de fomentar educación y cultura en México para que nos vayamos alejando de esta costumbre, en algunos casos muy arraigada, de utilizar expresiones y de decir cosas que en el fondo denigran y discriminan. Bueno, pues tuvieron una intención, digamos, en principio interesante al organizar un foro de discusión y de análisis de este tema llamado Clasismo y o Racismo en México. A este evento fueron invitados personajes públicos. Fue invitado el youtuber Chumel Torres, titular del Pulso de la República, es también conductor de un programa de radio en Radio Fórmula. Estuvo también invitado los actores, las actores Maya Zapata y Tenochu Huerta. Y también estuvo invitado Alejandro Franco, que es también un personaje de redes sociales, DJ, productor, etc. Bueno, ellos eran los invitados a discutir en este foro que se iba a transmitir por redes sociales, Clasismo y o Racismo en México. Desde que se hizo la invitación a este evento, un sector de usuarios en redes sociales criticaron la decisión, cuestionaron la decisión del CONAPRED al invitar a el controversial youtuber Chumel Torres. Un sector. Otro sector, como siempre pasa en estas cosas de las redes sociales, festejó que se haya abierto un foro plural para discutir un tema que sigue siendo todo un tabú, todo un problema, todo un asunto de cosas pendientes y de temas pendientes por discutir profundamente en este país. Y pues todo parecía que no iba a pasar de una guerra de comentarios en redes sociales hasta que la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la invitación de Chumel Torres a un foro, a este foro organizado por la CONAPRED, luego de que el youtuber publicó en uno de sus tantos videos una alusión a su hijo Jesús Ernesto, que es el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, en la que Chumel Torres llamó Chocoflan. Y lamento mucho tener que repetir esto, pero esto lo dijo o lo reveló, digamos, o lo expuso la mamá del menor, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Esta mañana, la titular del CONAPRED, Mónica Maxice, informó que se cancelaba el foro ante el clima de polarización que generó, por lo que el mensaje que se emitió en las redes sociales del organismo para prevenir y evitar la discriminación fue que se cerraba destacando que la misión para lograr un país más igualitario, menos polarizado y menos desigual no se termina. Hubo reacciones, por supuesto. Maya Zapata lamentó mucho que se haya tenido que, por una voz, así lo publicó, cancelar el evento. El actor Tenoch Huerta también hizo una serie de publicaciones lamentando que se haya cerrado el evento. Alejandro Franco fue más directo y dijo, lamento mucho que por un Twitter de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador se haya cancelado un evento que justamente lo que buscaba era abrir la discusión sobre la discriminación en nuestro país. El punto es que, finalmente, en un espacio en el que se pretendía justamente hubiera una discusión, un análisis profundo desde los muy diversos puntos de vista que se tienen sobre el clasismo, sobre el racismo, sobre la discriminación, sobre esta forma muy arraigada a veces nuestra forma de expresarnos como mexicanos y que nos ha llevado justamente a colocarnos como uno de los países en los que, por un lado, tenemos este reclamo a algunos otros países respecto a cómo abordan el tema del racismo, pero en México, indio, sigue siendo, por ejemplo, un vocablo de total expresión despectiva, por ejemplo, ¿no? Es para insultar a alguien por su condición física o por su condición de origen o por su condición, por su color de piel o por su condición económica, pero es peyorativo, pues es algo que intenta lastimar e intenta ofender. Bueno, todo esto viene a colación, amigos y amigas en el país, porque pues es un hecho que atravesamos, lamentablemente, y seamos autocríticos también los medios de comunicación, por un momento en el que el país requiere de mucha tolerancia, de mucho respeto, de mucho diálogo, de estos espacios en donde se tiene la oportunidad de discutir, de analizar, probablemente no llegar a ninguna solución, pero sí por lo menos de irlo resolviendo con diálogo, con un poco de entendimiento y tenga finalmente la polarización, esto que hemos hablado tanto en este espacio, ¿no? Que cerrar estos espacios siquiera de diálogo. Es preocupante, me comentaban en el auditorio y saludo con mucho gusto al auditorio de Guajuapan sobre las expresiones de la regidora de turismo. Ya en Guajuapan hubo expresiones también en Oaxaca, expresiones también de otro funcionario público, no recuerdo, me parece que panista, también con lamentables expresiones y así nos podríamos ir por todo el país, ¿no? Por todo el país con esta cultura muy arraigada de no tener respeto prácticamente por nada, ¿no? Ni por nadie. Y esto alcanza prácticamente todos los niveles, ¿no? Hemos dicho aquí, llegando a lo que le toca, por ejemplo, al Ejecutivo, al Presidente de la República, y cierro mi comentario con esto y mi reflexión, cuando el Presidente, desde la importante palestra que tiene y desde lo que representa la investidura presidencial, pues utiliza todas las clases, todas las clases de adjetivos o de ubicar a cada quien en pro o en contra, conservador o liberal, este, fifí o este, no fifí o este, ampa del periodismo, en fin, todos estos calificativos que terminan sumando a este ambiente en el que no se respeta nada, ni en este caso, por ejemplo, ni siquiera la persona, porque es una persona y además es un menor de edad, este, que es el hijo del Presidente. Yo, verdad, verdaderamente lamento mucho y finalmente su mamá, la señora Beatriz Gutiérrez Müller es la mamá del joven, pero probablemente mucha gente en este país no sabía el apelativo, ¿no? El apodo, pues, a uno de los tantos apodos que tiene el hijo del Presidente y su mamá es quien expuso en redes sociales, lo expone en redes sociales al revelar, este, cómo se, le habrían dicho en algún momento y quiero siquiera, bueno, ni siquiera quiero imaginar lo que debe ser el día a día de este muchacho en su escuela, con sus amigos, ¿no? Conociendo cómo son las cosas y los ambientes en la vida real. En esas estamos en el país, en esas estamos. Entonces, lo dejamos ahí como un tema de reflexión, no para que pase solamente como un antecedente o una nota o una anécdota, sino para que realmente, si realmente le queremos entrar a los temas de fondo, todos vayamos haciendo un ejercicio personal por lo pronto para ubicarnos en dónde estamos, cómo nos expresamos, qué hablamos y aun cuando tengamos la mayor diferencia con alguien, nunca está de más. Por el contrario, siempre será importante el respeto hasta para expresar el desacuerdo y la inconformidad.